Buenas noches amigos, mi nombre es Yushka Javina Gonchoa de Serna Soy la directora de protección civil y bomberos del municipio de Otumba Nos encontramos hoy en la escuela 0072 de San Francisco, Manzaca Realizando una fumigación en una superficie de 3.300 metros cuadrados Con un químico urbano, en el cual es un insecticida peritroide De uso urbano para el control de plagas urbanas Se aplican las medidas de prevención Los compañeros que ocupan tu equipo de protección personal Que consta desde tu botalla, sus cubrebocas, sus coches, sus guantes, sus batas, botas Bien, agradezco a nuestra amiga Julia Sánchez Saludan Secretaria de Acción Indígena de la Región Pirávides Y a la directora del instituto, a la edición García Blanco Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches tengan todos ustedes Dios los bendiga en sus trabajos y en sus hogares El día de hoy, comparto con todos ustedes Nos encontramos en una escuela de Región Pirámides Donde nos llaman, les damos seguimiento a nuestras peticiones Hoy vamos a hacer la fumigación, la primera etapa Que serán beneficiados el turno de la mañana y el turno de la tarde ¡Suscríbete al canal!